Muy buenos días Hare Krishna. Hoy vamos a tomar el capítulo 2 del Brihat Parashara Jorashastra para aprender bien o mejor quienes son las encarnaciones de Krishna que menciona el sabio en su hermoso libro. Así que hoy tenemos lecciones de astrología. Como estudiantes de astrología y practicantes, es pertinente para nosotros aprender mejor quiénes son estas encarnaciones de Krishna y no sólo saberlas de nombre. Es mejor estudiar y comprender más de quiénes estamos hablando. Sin embargo el tema es bastante amplio y sería bueno hacer más adelante otros vídeos o espero que otros astrólogos, otros youtubers, por decirlo así, lo hagan. Bueno, esta es mi pequeña presentación, espero que sea de su agrado. Aquí está el libro, Brihat Parashara Jorashastra de Maharshi Parashara. Esta es la versión en inglés que se recomienda. Vamos a hacer un Sun Im para ver el índice. Y aquí está, capítulo 2, The Great Incarnations of the Lord. Las grandes encarnaciones del Señor vinculadas a los Navagrahas o a los nueve planetas. Entonces vamos hasta la página 22. Sígame, sígame, ya estamos acá. Capítulo 2, Chapter 2, Sun Im. Y aquí el sabio Maitreya, porque esta es una conversación entre Parashara Muni y el sabio Maitreya, quien es su discípulo. En los versos que van del 5 al 7, Parashara, Parashara Deva menciona estas encarnaciones, el Señor Rama vinculada al Sol, Krishna a la luna, Nrsinha a Marte. Y así sucesivamente. Les voy a presentar entonces a estas encarnaciones de Krishna, o también conocidas como Avatar. Y voy a aprovechar aquí para hablar de este tema. Tengo un vídeo que ya presenté hace bastante tiempo sobre el significado de la palabra Avatar. Y de alguna manera este vídeo va a ser un agregado o una ampliación, mejor dicho, de este tema. La palabra Avatar se refiere a encarnación. Literalmente significa aquel que desciende. Avatar. No se trata aquí de este muñequito o de este personaje que tú obtienes y que es una, digamoslo así, de representación de tu perfil en Facebook. Ok, no, no, eso no. Un Avatar es una palabra sánscrita y esta palabra significa el que desciende. O sea, en otras palabras, una encarnación de Krishna. Las escrituras védicas también indican que Krishna es la fuente de todos los avatares o todas las encarnaciones provienen de Krishna. Esto se explicó muy bien en las clases de astrología. Existen seis clases de avatares. Tenemos los Purusha Avatares, Lila Avatar, que vienen a desempeñar un pasatiempo, Guna Avatar, Mambantara Avatar, Yuga Avatar y Saktiabeish Avatar. Por ejemplo, los Guna Avatar son bastantes conocidos. Sé que muchos ya lo conocen. Tenemos al señor Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma crea, Vishnu mantiene y Shiva destruye. Ese es el Guna Avatar. Las encarnaciones que controlan las Gunas o modalidades. Brahma controla Rayaguna, la modalidad de la opción. Vishnu controla Satwaguna, la modalidad de la bondad. Y Shiva, Tamaguna, la modalidad de la ignorancia. Esos son los Guna Avatars. Los Mambantara Avatars, por ejemplo, son catorce y aparecen en cada día de Brahma. Luego tenemos los Lilavatars. Por ejemplo, Sri Krishna es un Lilavatar. En esencia, cada avatar tiene tres funciones. La primera es proteger a los devotos, luego castigar o someter a los demonios y la tercera es restablecer los principios de la religión o del Dharma. Esas son las funciones de las encarnaciones de Krishna, los avatares. Muy bien, dicho esto, sobre esta palabra que está a veces de moda, a veces vuelve a aparecer en el escenario, como cuando se puso esta película en estreno Avatar, de James Cameron, creo. Bien, empecemos por acá. El sol, ¿ok? El sol, para quien tienes problemas vinculados a este graja, como falta de salud, poca vitalidad, la salud del padre está afectado, etc. Si el sol en tu carta natal está afectado, Parasharaadeva aconseja adorar al señor Ramachandra porque es la encarnación relacionada con el sol. Aquí, por favor, quiero que lean Sri Ramachandra. No me falta una letra. Cuando ustedes vayan a coger algún libro de literatura védica o filosofía, hay que entender que la transliteración para el sonido Cha, como Chandra, o Chaitanya, simplemente se escribe como una C. Así que acá dice Ramachandra. Disculpen la línea. Ramachandra. Sri es el título, significa hermoso. Sri Ramachandra, el hermoso señor Ramachandra. Muy bien, repito, para todos aquellos que tienen problemas con el sol en su carta natal, deberían adorar al señor Ramachandra. Si quieren saber más sobre él, por ejemplo, pueden leer el Ramayana, ¿no? Ustedes encuentran en Amazon, por ejemplo, muchas versiones de este libro y se recomienda la versión del sabio Balmiki. Aquí está Ramayana de Balmiki. Esta, por ejemplo, es una edición de cuatro tomos. Hay incluso películas o series en versión de dibujos animados, para que lo vean pues los niños, nuestros hijos, pero contienen muchísimas enseñanzas para estudiar y aprender. Por lo tanto, si queremos conocer más quién es esta encarnación que está relacionada al sol, es aconsejable que estudiamos la vida del señor Ramachandra. En este mismo capítulo 5 al 7, o que va del 5 al 7, se habla de la siguiente encarnación, que es Sri Krishna. Sri Krishna está relacionado con la luna. ¿Cuáles son los problemas que alguien puede tener con este graja? Pues problemas mentales, por ejemplo, falta de estabilidad, falta de tranquilidad, ansiedad, angustia, problemas relacionados a la madre, la vivienda, el hogar, la tierra de nacimiento, el plasma, la digestión, etcétera. Por ahí ustedes van a escuchar algunas declaraciones, mientras estudiaban psicología, por ejemplo, de que en esta época prácticamente todo el mundo tiene un grado de locura. Y en declaraciones de las escrituras védicas se explica que en Kali yuga todos, absolutamente todos, tenemos un nivel de ilusión, un nivel de contaminación en la mente. Por lo tanto, se recomienda en las escrituras el canto del Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Porque este Mahamantra, obviamente, es la manifestación sonora del señor Krishna y está recomendado para que todos puedan limpiar su corazón, o sea, la luna, la mente. Limpiando la luna, limpiando el corazón, o la mente, mejor dicho, nosotros podemos alcanzar nuestra conciencia original. Por lo tanto, si Krishna es la fuente de todas las encarnaciones que voy a ver, que voy a presentar aquí, ustedes van a ver, se recomienda que todos canten el Mahamantra Hare Krishna, porque al hacerlo vamos a sanar, ¿no? Es la cura, la panacea universal para todos los problemas. Solamente tienen que ponerlo en práctica y constancia. Muy bien, entonces, Shri Krishna, de acuerdo a Parasharamuni, es la encarnación vinculada a la luna. Si por ahí tienes problemas vinculados o relacionados con la luna debilidad en tu carta natal, canta el Mahamantra Hare Krishna. Ustedes seguramente ya tienen mucha información sobre Shri Krishna, la van a encontrar en el Bhagavad Purana, en el Mahabharata, y así. Vamos por la tercera, que está relacionada con Marte, Shri Nishinka. Aunque ustedes puedan ver, aquí aparece una escena quizás un poco fuerte para muchos. En verdad, esta es una encarnación del Señor que vino a proteger a su devoto Pralama Haraj. El niño que ustedes ven aquí a la izquierda es hijo del rey Hiramni Akashipu, que era un rey bastante poderoso, el más fuerte del universo según se narra, e intentó varias veces, matar a su hijo, ¿no? Envenenarlo, tirarlo a un barranco, hacerlo pisar con elefantes, arrojarlo a una olla inmensa de aceite hirviendo, en fin. Varios atentados contra su vida no pudieron hacerle daño hasta que finalmente, para cumplir ciertos, cierta bendición que le había dado el señor Brahma aquí a este demonio, está aquí echado en el regazo del señor Nishinka, él apareció bajo ciertas condiciones en un día de Chaturda, ¿sí? Justo en el ocaso, en el momento en que el sol se está ocultando para matar a este demonio. Así pues, si tienes problemas con Marte, como por ejemplo ser muy renegón, problemas de la sangre, heridas en el cuerpo, accidentes, incendios, problemas con el fuego, las máquinas, los aparatos mecánicos, carácter, falta de valentía, etcétera, tienes que entender quién es el señor Nishinka, cantar sus mantras, leer su historia y así. Y la siguiente encarnación es Sri Parashuram, que está vinculada con Venus. La esencia de Venus la podemos entender a partir del estudio de las actividades o los pasatiempos del señor Parashuram. La esencia de la energía de este planeta es la justicia, el buen juicio. ¿Cómo saber si Venus está afectado en la carta natal? Bueno, tú puedes ser físicamente hermoso, atractivo y bello. Sin embargo, hay otra cualidad que rige Venus y es justamente el saber actuar con justicia, tener buen juicio o criterio. El símbolo del signo de Libra, por ejemplo, que es regido por Venus, es una balanza, la balanza de la justicia o del comercio. El comercio y la justicia se tienen que establecer en base al criterio de lo que es equitativo, armonioso. Por eso es que Parashuram es una encarnación vinculada o relacionada con Venus, ya que él vino a establecer justicia porque hubo una época en que todos los shatrias o reyes estaban ejerciendo su poder injustamente. Se dice que él vino siete veces siete a la tierra para aniquilar a estos shatrias o reyes que abusaban de su poder. Ese es el criterio de Venus. Uno en su vida tiene que saber tomar buenas decisiones. Si alguien está abusando de cierto poder, yo debo saber actuar, debo saber aplicar una pena, un castigo. Todo este tipo de cosas están relacionadas a Venus y Parashuram. Y por lo tanto les aconsejo estudiar su historia, sus actividades. Bien, vamos ahora con la siguiente encarnación, Sri Bama Nadeva, que está relacionado con Júpiter. Y su vida y pasatiempos se describe en el Bhagavad Purana, por ejemplo, o el Sri Madhagavata. Rápidamente, aquí tenemos a Bali Maharaj, quien es un nieto, o es el nieto de Pralama Maharaj. Este niño que está aquí llegó a ser rey, por eso se le llama Pralama Maharaj, el rey Pralat. Y el nieto es él, Bali Maharaj, que luego se volvió el propietario o el rey de todo el universo. Entonces, los semidioses, dioses, los devas, estaban preocupados porque el universo entero estaba en manos de Bali Maharaj, quien era amigo de los demonios. Por lo tanto, Vishnu, ¿no? Vishnu, dije, bueno, no se preocupen, yo me encargo de esto. Y Vishnu aparece como un pequeño Brahmana, Vamana. Y él va donde el rey a pedir caridad. Y el rey, como deber, le dice, sí, es mi deber dar caridad. Pídeme lo que quieras. Y Vamanadeva le pide, bueno, solamente quiero tres pasos de tierra. Solamente tres pasos. El rey le dice, bueno, yo poseo toda esta tierra, todos los planetas, pídeme algo más. Y Vamanadeva es suficiente para mí. Entonces, está bien, toma los pasos de tierra que quieres. Y en ese momento Vamanadeva se expande. Esa es la esencia de Júpiter, ¿no? La expansión. Él se expande y con un paso abarca la mitad del universo. Con el otro paso cubre todo el universo. Y entonces Vamanadeva le dice, no vas a poder cumplir tu promesa. ¿Dónde doy el tercer paso? Te irás a los infiernos si no cumples tu promesa. Porque un rey ha dado su palabra, ¿no? Bali Maharaj. Si un rey no cumple su palabra, las escrituras dicen, te vas a ir al infierno, vas a sufrir. Entonces, Bali Maharaj entiende que el señor Vamanadeva, este Brahmana, aparentemente enano, pero ahora que se había expandido, él entiende que él es Vishnu, que él es el señor supremo. Entonces, él, como es un devoto en el corazón, rechaza a su guru, y su guru era justamente su cracharya, rechaza a su guru y le dice, acepto que tú pongas el tercer paso en mi cabeza. Y aquí en esta imagen, como ustedes ven, ahí está Bali Maharaj poniendo su pie en la cabeza. Pon aquí tu tercer paso. En otras palabras le está diciendo, me entrego a ti. Todo lo que es mío es para ti. Todo lo que tengo que sea para ti. Y de esa manera, los devas, sus semidiosas, recuperaron todo. Porque se lo dieron a Vamanadeva, y Vamanadeva se lo dio a los devas. Así que, si quieren entender más y otros detalles, ahí está, en el Bhagavad Purana, toda la historia. Podemos de esa manera entender que todo aquello que en la vida se va expandiendo, todo aquello que nos llega, de manera así, cada vez más y más en abundancia, lo debemos entregar finalmente al señor supremo, porque él es el propietario de todo lo que existe. Aquellos que tienen problemas de Júpiter, tipo salud, por ejemplo, problemas con la tiroides, el hipertiroidismo, la obesidad, el comer en exceso, o la falta de prosperidad, deben adorar al señor Vamana, o Vamanadeva. Siguiente encarnación que menciona Parashara, Buda. El señor Buda es el avatar, o el Sakti-Veish avatar, que rige sobre Mercurio. Problemas de Mercurio, falta de comunicación en ambos sentidos. Mercurio es la comunicación interna y externa. Comunicación con los, o la relación con los hermanos menores o mayores. El señor Buda vino en esta era de Kali-Yuga, y digo en esta porque hay otras épocas en las que apareció, o sea, en las escrituras védicas, el señor Buda aparece. Como dije a un inicio, las encarnaciones del señor Krishna son ilimitadas, y aparecen en diferentes yugas y lugares, no solo aquí en este planeta. Bueno, el Buda que conocemos apareció con el propósito de proteger a los animales. Hubo una época, antes de que el señor Buda aparezca, antes de que Siddhartha Gautama apareciera, en que el poder religioso y el poder político estaba en mano de los brámanes. Todo el poder lo tenían los brámanes. Sin ellos no había algo que se podía hacer. Si tú querías casarte, tenías que contratar un brámana. Querías construir una casa, un brámana. Tenías que hacer algún sacrificio, ritual, etc. Un brámana. Para todo, tenías que contratar a un brámana. Cuando digo contratar, me refiero a que tenías que llamarlo y darle, distribuirle riquezas. Los mismos shatrias, los mismos reyes, se estaban dando cuenta que el poder estaba en ellos. Y cualquier cosa que tú querías, tenías que tener un brámana. Así que la gente empezó a querer, por ejemplo, comer carne. Y dijo, bueno, vamos a pedir al brámana que sacrifique una cabra para comer carne. Y luego se propasaron. Bueno, empezaron a inventar rituales o a inventar ciertos sacrificios. Pero ahora queremos comer vacas. Queremos comer toros, bueyes. Y el brámana hacía el ritual. Y se empezó a desarrollar una matanza irrestricta bajo el nombre de sacrificios védicos. Bajo este pretexto de sacrificios védicos, se empezó a matar muchísimos animales. Entonces, aparece el señor Buda, cuya misión principal fue negar la autoridad de los Vedas. El señor Buda vino a negar la autoridad de los Vedas. Porque si lo hacía de esa manera, entonces los brámanas perdían poder. Al rechazar los Vedas, se pudo detener lo que los Vedas aparentemente explicaban o decían sobre los sacrificios de animales. Por lo tanto, Buda, rechazando los Vedas, pudo establecer su doctrina ahimsa, de la no violencia. Así que Mercurio, el planeta de la comunicación, está vinculado a Buda. Y buena comunicación significa que tú sabes y entiendes que los animales también tienen emociones y sentimientos. Si tú no los comprendes, porque supuestamente no los entiendes, significa que Mercurio está mal en ti. Mercurio afectado en la carta natal te va a dar problemas de comunicación de todo tipo. Problemas de aprendizaje o educación, aprendizaje como dificultades para hablar, etc. Analiza cómo está Mercurio en tu carta natal y, si es así, tienes que estudiar, aprender y practicar los principios de esta encarnación del señor Krishna, este Shakti Avesha Bhattara. Muy bien, vamos con Kurma Deva. Si uno quiere saber más sobre esta encarnación de Krishna, la tortuga divina, puede leer también el Bhagavad Puran. El pasatiempo que está vinculado con Raju, cuando demonios y semidioses se unieron para abatir el océano de leche. Es una historia bastante larga, pero si tienes problemas de Saturno, por ejemplo, vitalidad, falta de vitalidad, falta de longevidad, o demasiados obstáculos, demasiados retrasos como tortugas, etc., tienes que adorar al señor Kurma Deva. Muy bien, vamos con la siguiente encarnación. Raju está vinculada a la encarnación Baraja Deva. Aquí la palabra Baraja ya te hace recordar a las apuestas, a la Baraja, a los casinos. Bueno, es simplemente una observación. Baraja Deva es una encarnación que apareció para rescatar a la tierra que se había hundido en el océano del universo, el océano causal. Él es un jabalí. Y por ahí ya la palabra jabalí es Baraja, y tú vas a entender quién era Baraja Mijira, el astrólogo famoso que predijo la muerte del hijo del rey por el colmillo de un baraja, de un elefante. Por eso se le llamaba el astrólogo Baraja. Pero aquí nos estamos refiriendo a esta encarnación. Y existen diferentes Baraja Devas en diferentes épocas. Hay esta que vemos aquí, que rescata la tierra, es de color rojizo. Hay otra que es de color blanco y aparece en otro momento. Así que si hay problemas de Raju, es aconsejable adorar a Baraja Deva. Raju te va a dar problemas tipo intoxicación, envenenamiento, problemas con criminales, hackers, ladrones, locos, extranjeros, problemas extraños relacionados a fantasmas, posesiones, ese tipo de cosas. O simple y sencillamente, aquellas enfermedades o situaciones que no se pueden diagnosticar, que son complicadas. En fin, todo lo relacionado a Raju se puede arreglar o corregir comprendiendo esta encarnación Baraja Deva. Y adorando y cantando sus mantras. Vamos por la última. Sri Matsya Deva. El avatar o la encarnación vinculada a Ketu. Esto muestra mucho paralelo con la historia de Noé. La encarnación Maxiadeva vino a salvar en un barco a todos los sabios, los Vedas personificados, los Rishis, criaturas, semillas, plantas del agua de la devastación. Entonces se explica que cada cierto tiempo en un día de Brahma existe una inundación parcial y al final de la vida de Brahma existe una inundación total del universo. Bueno, diferentes encarnaciones aparecen al final de cada yuga y una de ellas es el gran pez, el pez divino, Matsya Deva. Si tienes problemas vinculados con Ketu en tu carta natal, se aconseja leer la historia y entender a esta encarnación de Krishna, Matsya Avatar. Muy bien, entonces cubrimos de esta manera las nueve encarnaciones o los Navagrahas y sus respectivas encarnaciones en la forma de avatares de Krishna. Espero que les haya parecido interesante y nos vaya sirviendo para entender bien a quién se está refiriendo el gran sabio Parashara Muni en su Brihat Parashara Horashastra, versos 5 y 7 del capítulo 2. Nos vemos hasta la próxima. Hare Krishna.